En Chiapas, un juez de control del penal de El Amate determinó vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa a 19 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá detenidos el pasado 18 de mayo. Asimismo, dos menores de edad fueron vinculados, pero puestos en libertad condicionada. En la Ciudad de México, normalistas de Ayotzinapa marcharon sobre Avenida Reforma. Al menos 200 normalistas partieron de la Secretaría de Gobernación donde instalaron su campamento. Portaban antorchas y los retratos de los estudiantes desaparecidos indicaron que permanecerán indefinidamente en la Ciudad de México. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo sábado 29 de mayo recibirá su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 conforme a su edad y apellido. En la Riviera Maya se registró un fuerte incendio en un hotel localizado sobre la carretera federal Puerto Aventuras Tulum en Quintana Roo. El fuego se originó en el área de lavandería y se extendió al lobby del hotel. No se reportaron lesionados. William Shakespeare, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido, falleció el pasado 20 de mayo en Coventry, una ciudad ubicada al noroeste de Londres. De acuerdo con medios locales, su enfermedad y muerte no tienen ningún tipo de vínculo con la vacuna.